Continuamos en esta noche y ahora vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo en la reserva de Bozahuas. Nos acompañan representantes del territorio mayagna Saunibú, que se encuentra ubicado en la ribera del río Bocay. Hay unas 17 comunidades que están en la zona de amortiguamiento de la reserva y están en Managua para dar a conocer lo que está ocurriendo en esta zona. Oscar Danilo Rosales, quien es representante del gobierno territorial indígena en este territorio, y César Bucardo Dixon, del Movimiento de Jóvenes Ambientalistas Mayagna en el territorio Saunibú. Buenas noches, César. Oscar Danilo, gracias por acompañarnos. Ustedes hoy en la UCA hicieron una presentación sobre lo que está ocurriendo. Hay mucha insistencia sobre la presencia de los colonos. Sin embargo, los territorios en que ustedes habitan, una buena parte de esto han sido titulados. ¿Qué pasa con los colonos? ¿Dónde están los colonos? ¿A qué actividades se dedican ellos? ¿Pueden coexistir los colonos con los mayagna o deben ser desalojados? Bien, en ese caso, sí, habíamos realizado un foro hoy en la UCA para poder llevar a cabo sobre la mesa, pues es esta problemática que el territorio ha identificado como problema más que todo. En este caso, el territorio está titulado, compone 17 comunidades. 11 de ellas está titulada y 6 que están en proceso de titulación, lo cual pues es lo que ha prometido más que todo. Es un territorio muy grande. Territorio muy grande que abarca 1024 kilómetros cuadrados. ¿Cuánta población hay de las comunidades? Alrededor de ahí, alrededor de 5 mil habitantes. Bueno, los colonos en sí estaban en la área complementaria. El área complementaria está bastante compartida entre mayagnas y colonos mestizos. Pero, ¿qué ocurre ahora? Que estos colonos ahora están entrando directamente a la área ya demarcada que es propiedad del territorio mayagna Saunibu. Anteriormente, cuando se declaró más que todo el decreto 1908, conocido como el decreto de régimen de atención para la zona especial. Solamente en ese tiempo habían 11 familias nada más que hasta esta fecha, pues se puede estimar más de 100 familias la entrada de estos colonos. ¿Y qué actividades están desarrollando ellos? Bien, las actividades que ellos realizan es primeramente la agricultura. El despale más que todo. El despale, después siembran la agricultura como maíz. ¿Es un despale para sembrar o es un despale para sacar la madera y venderla? Primeramente ellos despalan para sembrar. Después el terreno lo ocupan para pasto y después ahí van montando. ¿Qué es lo que le están planteando ustedes a las autoridades, al gobierno? Bueno, en esa parte nosotros vinimos aquí, estábamos en UCA. Bueno, estamos preocupados sobre porque, como dice el hermano, antes del 2008 había solamente unos 11 familias, pocos llegaban y pocos despalos. Entonces, en este momento ya de 2012 hasta 2013, al 11, al 13, que digan, han llegado mucho más. Y llegan, esa gente llegan con unos papeles legales, pues, que dicen que los abogados le dan y es libre para ellos hacer su trabajo. ¿De dónde llegan? ¿Son gente que llegan de Ginoteca o de otra parte del país? De Ginoteca, de San José de Bocay, de Cua Bocay, de Huehuilí, del lado de Guaslala. Ahora, ¿son familias que andan buscando tierra o que alguien los está mandando para que vayan a representarlos, a comprar, a traficar tierra? Parte de eso parece que andan buscando tierra. Ellos tenían tierra acá y lo venden y después buscan a la reserva. Entonces, ellos, como está la reserva, muy amplio, entonces llegan ahí, en núcleo de la reserva, donde la área más complicada con el territorio es Mayanna-Saunibú. Lo que ustedes están proponiendo es que el Estado desaloje a los colonos que han invadido a la reserva. Seguro. Nosotros creemos que el Estado y con nuestros líderes, más que todo, podamos llevar una etapa de saneamiento, más que todo, de la área ya titulada. De la área ya titulada, porque podríamos decir que es una propiedad privada, porque tenemos marcos jurídicos, legales que también nos respaldan a nosotros. Y la ley 641, bien, dice que es un delito, la ley 641, que es el delito del código penal y delito contra la usurpación de la propiedad comunal y de los pueblos indígenas, más que todo en este caso, donde dice que podría ser penado hasta uno a tres años por realizar ese tipo de actos. Ahora, hay una iniciativa que están planteando reformar esa ley y establecer una suerte de cohabitación, es decir, que los colonos puedan permanecer ahí con los indígenas que son propietarios de esas tierras comunales. ¿Ustedes han sido consultados en relación a si están de acuerdo que se haga esa reforma a la ley? ¿Tienen ustedes algún criterio sobre eso? Seguro. Nosotros como indígenas, más que todo, y representantes de nuestras comunidades, no podemos aceptar esa cohabitación, porque nosotros tenemos costumbres, culturas y tradiciones diferentes, muy diferentes a lo que practican estos colonos. Y además que lo que practican los colonos va más allá de lo que nosotros practicamos. Eso quiere decir que si nosotros aceptamos la cohabitación, ellos estarían más en ventaja de lo que es a favor de lo que es en este desastre y en la deforestación, a explotación y a todo eso, pues más que todo. Y esto no podemos aceptar porque es una amenaza en contra de nuestra cultura, en contra de nuestras creencias y además también nuestras formas de vida. Y estos colonos tienen otra filosofía, más bien, tienen otra filosofía de sostenibilidad más que todo. Ellos no andan pensando en sostenibilidad, sinceramente. Cuando decís costumbres, creencias, formas de vida, ¿a qué te referís exactamente? Es decir, las comunidades mayagna hablan en su idioma qué culturas o qué costumbres tienen que son diferentes de las de estos campesinos colonos que llegan de otras partes. Bien, nosotros somos una raza, una etnia más que todo, muy respetuoso, muy pacífico y además que tenemos creencias y culturas diferentes, muy diferentes practicamos. Tenemos creencias y culturas también que van más allá de esto, de lo que practican los mestizos más que todo. Uno de esos puede ser el mal manejo más que todo de las leyes que ellos ocupan más que todo. Van con una amenaza y esa amenaza más que todo está amenazando principalmente a los pueblos indígenas y a nosotros y no podemos permitirlos como líderes y como representantes, no podemos permitirles que haya una cohabitación. ¿Qué actividades económicas desarrollan los pueblos indígenas en la reserva? Ustedes también tienen otro tipo de agricultura, es una agricultura diferente, es una agricultura sostenible, es decir, hay comercio dentro de la reserva porque hay un poco la idea de que el bosque no se toca, pero ustedes también desarrollan actividades agrícolas. Claro, nosotros realizamos actividades agrícolas, claro, sembramos diferentes tipos de granos básicos, pero no estamos preocupados, no estamos ocupando una filosofía para acumular capital más que todo y explotar más allá de los recursos, sino que nosotros solo ocupamos una filosofía de sobrevivencia. Ocupamos una parte del terreno y usamos de manera sostenible y orgánico y además también solamente producimos para sobrevivir, no para acumular capital. Y con esa filosofía más que todo hemos sobrevivido, viva lo que es la reserva de biosfera de Bozahuas y buena parte de nuestro territorio. Ustedes representan el territorio de Saunibá, hay otros territorios en la reserva. Los representantes, los líderes de estos gobiernos territoriales tienen una coordinación entre sí, le pueden plantear al Estado de Nicaragua, al Ministerio del Ambiente, a los gobiernos regionales, una posición en conjunto o cada quien por separado anda promoviendo su demanda. Bueno, en ese caso, Mayangna tiene una nación Mayangna inicial. La nación Mayangna está formada por nueve territorios. Nueve territorios, está ocho en el lado de Puerto Cabeza, Rosita, Bonanza, por ahí y por las minas. Y por la zona de Ginoteca, nosotros estamos en Mayangna-Saunibú. Y entonces, esa gente también está en esta dificultad. Lo mismo, han entrado muchas y ellos el año 2013, parece que en agosto, parece que estaban haciendo una demanda al gobierno para que vayan a mirar, porque estaban una batancina ahí, entre mestizos, entre Mayangna, en el lado de Españolina y en otra parte. Entonces, parece que el gobierno, bueno, iba a solucionar sobre este problema. Y en esta altura no hubo nada. Y en esta visita que han hecho ustedes a Managua, ¿han podido hablar con algún representante de las autoridades, la Procuraduría de Justicia, el Ministerio del Ambiente, algún diputado, algún otro representante del gobierno? Sí, dentro de los dos, yo he estado trabajando muy fuertemente aquí en términos de organizar para el foro, invitarlos a que estén ahí. Hemos estado trabajando dos semanas arduamente para que Marena, para que Procuraduría General de la República, Comisión Nacional de la Asamblea Nacional y otra instancia más que todo que tienen que ver en este tipo de problemas. Queríamos reunirlos en un diálogo, en un debate, para que ellos podrían analizar. ¿Pero te han dado alguna respuesta? ¿Asistieron a este foro? No, prácticamente no aparecieron, no fueron, solamente estábamos nosotros y la participación de Centro Humboldt, que le agradecemos mucho, y también la participación de muchas organizaciones sociales, más que todo ambientalistas que nos visitaron en este foro. Y que lamentamos mucho que la ausencia de Marena, que es una parte muy principal que debe tomar decisiones y acciones inmediatas para poder frenar esta problemática. Porque sabemos bien que estamos muy amenazados, hay hasta grupos armados que están ahí surgiendo ya en el territorio por parte de los colonos y andan promoviendo muchas políticas, no sé, políticas de tierra, políticas de otras ahí, salen con políticas de defender que están ahí con el otro. Pero sabemos bien que nosotros somos personas pacifistas, nosotros no andamos buscando conflictos, no andamos buscando problemas más que todo. Creemos en los diálogos, creemos en las leyes y por esa razón habíamos planeado este foro para sostener un debate con estas instituciones y poder encontrar alguna solución. Gracias César Bucardo, Cardanilo Rosales. Es lamentable que en este caso el Marena, la Procuraduría, la Asamblea Nacional desaproveche en esta invitación, esta oportunidad de conocer de primera mano la visión que tienen los representantes mayagnes de lo que está ocurriendo. Ellos vienen a Managua a buscar una respuesta, a buscar una solución. Aparentemente la burocracia del Estado o le dan órdenes de que no respondan a estas solicitudes o tienen alguna suerte de indiferencia. Después estallan los problemas, se producen los actos de violencia, vienen las denuncias y el alarmismo. El gobierno se lava las manos diciendo que la UNESCO ha reconocido la reserva y que la UNESCO está apoyando y preocupada por esto, pero en términos prácticos Bozaguas necesita respuestas concretas como las que han estado solicitando y demandando aquí los representantes de los pueblos mayagnes.